¿Sabes? Estamos llamadas amar y ser amadas. Somos bellas, valiosas y únicas en el universo. No estamos creadas para ser infelices o maltratadas por aquella persona que dice amarnos. Una relación de pareja debe de estar basada en el amor y en el respeto, en luchar juntos por el bienestar de ambos o de la familia. Los celos, el control, la persecución, la humillación, el coraje y el maltrato no son parte de una relación sana. Si reconoces una de estas señales en tu relación de pareja, estás ante un potencial agresor y tu vida puede estar en peligro. Te exhorto a hablar con tu familia o con alguien de confianza sobre tu situación. Busca ayuda y no esperes que sea demasiado tarde. Comunícate con el cuartel de la policía más cercano o llama a la línea de emergencia 911 y denuncia al agresor. No queremos que seas una víctima más de la violencia doméstica. Cuídate. Amate. Valórate. En el Centro de Consejería Universitaria, estamos para ayudarte. Amate.